¡Nos vemos! ¡Hasta luego! En otro video les conté, o en la fanpage, les conté que hice un pedido con Book Depository. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, y pedí en una página que me habían recomendado muchísimo, que se llama bookdepository.com, me había parecido muy buenos los precios y quería saber si llegaba o no llegaba lo que pedí. Y hoy estoy tan emocionada, además de celebrar los 500, me llegó lo que pedí y se los quiero mostrar. Es casi como le dicen un book haul, o voy a mostrarles lo que llegó. Ya lo tengo abierto para evitarme el chasco de no poder abrir el paquete en vivo y en directo. Pero les cuento, miren, así llega, se abre, es muy feliz. ¿Cómo se abre? Se abre y aquí tienen el libro y les voy a mostrar lo que compré. Estoy muy contenta porque no pensé que iba a ser tan gordito. Les conté, o en mi fanpage les conté que estoy tratando de empezar a pintar y no me gustaba nada de lo que había visto de los libros, porque me parecían muy cursis y todo, florcitas y cosas así. Creo que hay un buen negocio para imprimir monstruos y criaturas de inframundo. Pero bueno, empecé a buscar y en Bookdepository encontré este libro que me gustó muchísimo porque Alicia es uno de mis personajes preferidos. Y tiene como los... Bueno, es para pintar, obviamente. Me encanta que tenga texto. Y además tiene los dibujos viejos. Digamos que eso también me gustó. Es vintage. Es Alice Vintage. Bueno, así que esto es lo que me llegó. Llegó en perfectas condiciones. Así que si tenías dudas de pedirlo, por lo menos en Argentina te quiero decir que está llegando. Así que démosle por adelante. A mí me cierra el 4 de agosto la tarjeta. Así que voy a tener una cita con Bookdepository. Y muchas cosas van a venir a mi camino. Pero bueno, no quería dejar de compartir esto con vos. Mostrarte que llega todo perfecto. Así que animate. Creo que es un éxito para los que vivimos lejos. O queremos otras opciones. O otros precios. O no podemos encontrar lo que estamos buscando. Hay un montón de cosas ahí. Búsquenla. Espero que les sirva. Nos vemos el jueves con una reseña completa completa. Este es un mini video. Estoy muy contenta. Y hasta luego.